Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Día D. ¿Cómo dice el dicho? Tanto va al cántaro, al agua, que termina por romperse muy bien. Pues aquí, en Día D, vamos a insistir en el tema del pozo del horror de Tacna. Porque no vamos a cejar hasta que todos los involucrados sean identificados, procesados y castigados. Porque lo que empezó con lo que era aparentemente el feminicidio de Judith Machaca, ¿verdad? Ahora ya sabemos que se trataría de la actuación de un grupo de policías que formarían una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas, a la prostitución de mujeres. Pero lo más perverso es que estos policías forman parte de la división de esta comisaría en Tacna dedicada precisamente a investigar y perseguir precisamente estos delitos de abuso y violencia contra la mujer. Resulta inconcebible que a la fecha el policía Santiago Paco Mamani continúe libre. Él es el autor confeso, porque ha colgado videos en redes sociales, confesando que él es el autor material de los asesinatos no solamente de Judith Machaca, sino de Noemí, la segunda víctima encontrada en el pozo. ¿Cómo es que sigue inubicable? ¿Cómo es que sigue no habido? Este sujeto, desde la clandestinidad, ha denunciado a ocho policías inicialmente de formar parte de esta organización criminal dedicada no a investigar, sino más bien a entorpecer las investigaciones de las denuncias que hacían mujeres respecto a violencia. Y no solamente eso, sino a captarlas, captarlas para luego, luego, y ponerlas en un circuito de prostitución. Lo más sospechoso es que cuando a Paco Mamani se le detiene, se le incautan celular y laptop. Y lo que esta noche Angélica Villegas les muestra es gravísimo, porque es el contenido de estos aparatos que eran de Paco Mamani. ¿Qué es lo que tiene? Material de video y WhatsApp, en los que precisamente se coordinan las fiestas, las reuniones en las que citan a estas mujeres y terminan convenciéndolas de formar parte de esta organización para prostituirlas. Es gravísimo. De hecho, uno de los abogados lo que señala esta noche es que hay conversaciones de WhatsApp que configuran un delito sumamente grave y que no solamente son los ocho que ya están identificados, sino que hay más policías involucrados de esta comisaría. Gravísimo. El reportaje de Angélica Villegas. Un CD en cadena de custodia se inserta en la PC de la Oficina de Investigación de Homicidios bajo autorización del fiscal la mañana del 28 de abril en Tacna, cambiando en cuestión de segundos el destino de algunos policías. Cuatro fotografías anticipan varios videos donde el alcohol, la lujuria y mujeres entre delicadas conversaciones protagonizan las llamadas fiestas ocultas del ex policía, prófugo, Santiago Paco Mamani con presuntos colegas, en pleno toque de queda. Existe una cantidad X de video que no puede ser bajados normalmente por una computadora o un laptop. Es un programa especial y que recién ha salido ese primer video. Son cuatro videos y todo eso ha sido formalizado en un acta de visualización. Parte del material encontrado en otros grupos de videos con mayor duración aún no han sido visualizados, pero todo esto forma parte de la investigación que detonó el hallazgo de los cuerpos de Judith Machaca y Noemí Laine en los pozos del terror propiedad de Paco Mamani y la confesión que él mismo hizo a través de su Facebook donde revelaba conformar una red de explotación sexual que operaba desde la policía, donde paradójicamente él trabajaba en el Departamento de Delitos contra la Libertad Sexual. Todo eso, cuando yo inicié a trabajar en el área de investigación de delitos contra la libertad sexual, un oficial llamado Choque Valdés Young y era donde él me contó que tenía que captar mujeres inconstituidas y me dijo que no era el único que estaba, había más efectivos policiales. Lo que Santiago refería sería descabellado hasta ese momento, pero los chats encontrados en el Facebook de la menor hallada en su pozo, certificaban que efectivamente había sido captada por una red de explotación sexual a través del Facebook. Por eso el Ministerio Público inició una investigación contra los efectivos que Paco Mamani nombró en sus redes y además en el interrogatorio de una de las cuatro jovencitas mencionadas por Paco, entre ellas menores de edad, estas indicaban que efectivamente eran captadas en la misma de Timpley 24 de junio cuando iban a denunciar un delito, donde algunas las enamoraban usando las unidades policiales de madrugada en pleno toque de queda para llevarlas o en otros casos les exigían intimidad a cambio de avanzar en la denuncia que interponían, como se conoció en este nuevo testimonio. Yo ejercí la prostitución desde aproximadamente el mes de septiembre del 2019 hasta el 2020 que fui intervenida. Santiago Paco Mamani me propuso ayudarme, pero tenía que pagarle 500 soles o que se lo pague teniendo sexo con él. De las féminas mencionadas en el video, supongo que se refiere a mi persona. Ah, y ya que en las veces que nos vimos me preguntaba si hacía servicio sexual. Me preguntaba por mi amiga, la negrita, si estaba trabajando para lo que atienda a su amigo. Entonces, el teléfono de Santiago Paco Mamani y su computador serían vitales para develar los secretos de un presunto tentáculo policial. Así, la mañana del 28 de abril, levantaron su secreto de comunicaciones, en vista que dichos equipos le fueron incautados cuando lo detuvieron preliminarmente antes de los hallazgos en diciembre del año pasado y de que la justicia lo dejara libre para que luego huyera. En la diligencia de visualización son citados los abogados de la parte agraviada y denunciada, encontrando cuatro videos de poca duración, pero significativos para la defensa de una de las víctimas, que los relata con suma cautela por su gravedad. ¿Qué es lo que exactamente se confirma en estos videos que ha meritado una investigación? Reuniones con personas donde los altos jefes de la policía habían concurrido también para ver estos videos y que comenzaron a identificar a todo el personal policial que había concurrido a estas reuniones y también a los civiles. Más allá de una fiesta, se confirman nombres y figuras que deben ser investigadas y saber cuál es su determinación en lo que indica Paco Mamani en la investigación que está haciendo la Fiscalía de Trata de Personas. Estas reuniones son en horas de la madrugada cuando existía el toque de queda acá. Las jovencitas que se observan en estos videos son las mismas que menciona Santiago Paco Mamani en su video de Facebook como a tel que conformarían una red de explotación sexual. Me reservo, francamente, porque ya hay una declaración de una señorita que indicaba cómo eran las reuniones con los efectivos policiales. Lo que se observa en los videos que grabó Paco Mamani con su teléfono queda constatado en cuatro fotografías claves en la investigación fiscal. Todo comienza con esta primera imagen que, de acuerdo a la pesquisa, es durante el horario de toque de queda en Tacna, pasadas las 10 de la noche. La fotografía registra el tablero de un vehículo donde el teléfono de la persona que conduce comienza a grabar el recorrido hacia las presuntas fiestas ocultas de Santiago Paco Mamani. Y aquí, por primera vez, sale a relucir el nombre del suboficial John Choque Valdés, el mismo al que Santiago se indicaba de ser su cómplice en el crimen de la menor hallada en el pozo, conociéndose cuál era el lugar de estas fiestas. ¿Podría indicarme cuál es la relación entre su defendido y entre Santiago Paco Mamani? Solo de trabajo. Y solamente trabajaron, según lo que él manifiesta, los últimos siete días antes de su aprehensión en el mismo grupo, en el área de, en este caso, de delitos de contraria, los pasos sonidos. ¿Participó su defendido en grupos de WhatsApp de índole social que tenía Santiago Paco Mamani, presuntamente con otros colegas, de acuerdo a las investigaciones? Entiendo yo que ellos tienen un grupo, bueno, es decir, una aplicación grupal por temas de trabajo, ¿no? Pero más de ellos no. Según las primeras investigaciones, se visualizó un material y me gustaría saber si su defendido participó en estas llamadas fiestas ocultas de Santiago Paco Mamani. La verdad que eso también es necesario. Lo que se ve son cuatro videos cortos, cortísimos, de nueve segundos, cuatro de ocho, de cinco. Eso lo ha realizado específicamente una jovencita que en el mismo video en el que fue preocupada Paco señala de que esta jovencita habría concurrido juntamente con él a un domicilio que es el padre, perdón, es el padre de mi definido específicamente una reunión entre los mismos efectivos policiales. Por eso, pero quiero saber si en esa reunión donde estuvo su defendido participó Santiago Paco Mamani. Claro, evidentemente. Eso siempre se supo de su munición. Este detalle en realidad no se conocía. Además, la defensa de John Cho, que es indicado por Paco como su principal cómplice, indicaba que estas fiestas eran solo de hombres policías y que el hecho de que su defendido confraternizara con el hoy prófugo no los hacía cómplices en actos delictivos. El señor que habla desde la clandestinidad señala de que esa jovencita que realizó los videos aparentemente, esa jovencita, mi patrocinador le dio propuesto para lo que él se denuncia, no es decir, para realizar actos de trata de personas. La señorita, cuando llega a la comisión de la policía para poder investigar a Cantán este hecho en concreto, interroba a la escurita, realiza la dirigencia y le pregunte específicamente si alguna vez un patrocinador le había propuesto realizar actos de trata de personas. Ahora se conocía que una de estas fiestas había tenido lugar en la casa de un familiar del suboficial John Choque Valdés. Sin embargo, su abogado indicaba que las denuncias de Santiago hacia su defendido sindicándolo de cómplice se hacía en venganza porque en realidad Choque fue quien lo detuvo preliminarmente en diciembre del año pasado antes de los hallazgos. Sin embargo, en la continuación de la visualización en una segunda fotografía la pesquisa confirma que en estas fiestas ocultas de Santiago participaban nueve personas entre hombres y mujeres evidenciando la ingesta de alcohol con una caja de cervezas que se observa en el medio de la fiesta e irreproducibles conversaciones por el momento que fueron transcritas hasta hace 48 horas. Esta sería una reunión social que violenta las medidas sanitarias o estaríamos hablando de delitos más graves aún. No es una reunión social me quedo con lo último que usted ha indicado y eso está en carácter de investigación. En otra parte de las grabaciones de la fiesta de Paco la cámara gira hacia el techo. En ese momento la conversación confirmaría un delito grave según el equipo investigador. El abogado de John Choque Valdés ha indicado que estos videos en realidad no confirmarían nada y que de hecho son grabados por una de las jovencitas que asistía a estas fiestas. Es lo que está confirmando lo que yo estoy diciendo que existen los videos existen reuniones sociales que se han agrupado con personal policial y jovencitas que lo que se tiene que investigar si estas jovencitas son parte de una investigación de trata de personas él tampoco lo está negando lo que está haciendo él es minimizarlo o sea no darle importancia porque una de las personas involucradas es su patrocinado. Una tercera fotografía contradice lo vertido por el abogado de Choque Valdés sobre reuniones de solo policías en las fiestas ocultas de Santiago ya que en esta imagen se capta el calzado de tres hombres dos de ellos acompañado presuntamente por mujeres relativamente jóvenes seguido por una cuarta imagen que capta una mochila roja femenina lo suficientemente grande y que lleva a preguntarse cuánto duraban las reuniones sociales en pleno toque de queda manteniéndose en total secreto los videos que se observan en estas fiestas durante futuras fotografías pero estaban en esta fiesta los ocho policías que mencionó el hoy prófugo en su video de Facebook y a quienes el Ministerio Público incluso les abrió una investigación esta fue la respuesta del abogado de cuatro de los efectivos no ningún acto más allá de lo laboral ha sido compartido por mis defendidos con el señor Santiago participaron sus defendidos en grupos de Whatsapp de índole social con Santiago Paco Mamani y otros colegas de él no 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 existían grupos de Whatsapp porque naturalmente trabajaban en la de ping gritana e institucionalmente pero para nada con ninguna actividad ilícita vinculada la trata de perso entonces porque si sus defendidos son inocentes Santiago Paco Mamani los menciona en este video que cuelga en su Facebook es que esas afirmaciones y imputaciones son completamente falsas son parte de una coartada del imputado Santiago Paco Mamani para alejar de la investigación a los investigadores genuinos que ubicaron y vieron con su captura en el marco de toda esta investigación que ha movilizado a Inspectoría de la Policía Fiscalía y Poder Judicial el interrogatorio efectuado a cuatro de las jovencitas que dicen haber compartido con Santiago y alguno de sus colegas más allá de la comisaría habría puesto a la luz nuevamente el nombre del suboficial John Choque Valdés cuando una de ellas refirió que cuando decidió hablar y contar todo esto ante la policía se sintió intimidada a través de mensajes que le enviaron a una amiga de ella a través de su cuenta de Facebook donde pretendían contactarla con extraños fines con el perfil de usuario Gerson Rosas en donde el contenido de esta conversación es que está preguntando si mi amiga me conoce que ha visto que somos amigas y quiere conversar unas cosas conmigo urgente él le dice que ellos trabajan en la fiscalía luego mi amiga me contó que ese tal Gerson Rosas es policía y que cree que es promoción de choque lo mostrado esta noche en día de es solo la punta del iceberg tuvimos acceso a nombres que hasta ahora no podemos emitir por cuanto entorpece en la investigación razón por la cual hasta ahora tampoco será posible difundir una parte del historial de videos que Santiago grabó antes de huir delatando a algunos colegas que siguen siendo investigados en sus funciones destapando la desaparición de Judith el oscuro mundo que había más allá de 80 metros bajo tierra en los llamados pozos de la muerte